¿Qué es el Consejo de Desarrollo? Todos juntos, comunidad, municipalidad y gobernación, vamos a salir adelante para determinar y generar ese desarrollo que todos los municipios lo necesitan. Por eso los felicitaba, señor alcalde, a su incorporación, a los DMP que están ahí generando en esa oficina, me dejaron sin arrastre. Patsum sí tiene el 100%, no tenemos ningún arrastre para que las comunidades o los COCOES tengan consciente que van a generar y van a ejecutar su presupuesto este 2017. Gracias a Dios, el alcalde municipal, el gobernador, el ingeniero nos apoyaron para lograr las dos aulas. Estoy muy agradecido a cada uno de ustedes y que Dios nos da más sabiduría para que nos apoyaran otros proyectos. Están bien de los niños acá, presentes, están emocionados por las dos aulas. Muchas gracias a todos.